El director del Instituto de Auxilio y Vivienda informó este miércoles que los familiares de las víctimas de la explosión de San Cristóbal no tendrán que pagar servicios fúnebres. Félix Grullón informó que por disposición del gobierno, todos los servicios fúnebres serán exonerados de pago a las familias afectadas por el siniestro. El funcionario aseguró que es prioridad del INAVIE en momentos tan difíciles prestar toda la ayuda y la atención a las personas que necesitan de la mano amiga del gobierno.